Hace unas semanas en el municipio Buenavista Tomatlán, en el estado de Michoacán, se registró un fuerte enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y presuntos integrantes del crimen organizado que fue en la región conocida como Tierra Caliente. Un total de nueve presuntos integrantes del cártel de los Diagras murieron, entre ellos una mujer. Días después, también murió en un hospital donde era atendido por una herida con arma de fuego en la cabeza. El coronel de Infantería José Guadalupe Barrientos. Las autoridades locales informaron que la refriega ocurrió en los últimos días de febrero alrededor de las 12.40 hora local, en una zona agreste del poblado denominado Pinzándaro, en el municipio antecitado. Elementos del ejército y la policía sorprendieron a los presuntos narcotraficantes cuando estos viajaban a bordo de un convoy de camionetas de diversos tipos, armados con rifles de asalto AR-15 y AR-47, así como con granadas. Los sospechosos intentaron huir abriendo fuego en contra de las fuerzas de seguridad, hiriendo de gravedad a un soldado y a un comandante de la policía. Los elementos castrenses, así como la policía, respondieron el fuego abatiendo a ocho de los agresores, mientras que otros 12 fueron detenidos. Una fuente de gobierno del estado informó que los sicarios abatidos y detenidos, presuntamente cubrieron la fuga de Nicolás Sierra Santana el Gordo, o Rodolfo Sierra Santana el Tronado, máximos líderes de los Viagras, brazo armado del cártel de la nueva familia michoacana, LNFM. Ese día, integrante del grupo criminal que lidera Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, recibió al ejército y a la policía con narcobloqueos, cierres a la circulación en carreteras y balazos, esto, ante el operativo que las autoridades realizaron con el que se esperaba capturar a Sierra Santana. Versiones de medios locales reportaron la supuesta captura del Gordo con dicho operativo, sin embargo, las autoridades no informaron nada al respecto. Nicolás Sierra Santana es ubicado como el líder del cártel de los Viagra, grupo criminal que ve en la región de Tierra Caliente. Esta organización criminal está conformada por los ocho hermanos. En un primer momento fueron aliados de la familia michoacana, después de los caballeros templarios y más tarde del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dirigido por Nemesio Oseguera, más conocido como el Mencho. Luego, los Viagra terminaron confrontados con todos ellos por el control del tráfico de drogas sintéticas como la metanfetaminas y el cristal, lo que los mantiene en una cruda pelea por el territorio. Los hermanos Sierra Santana son parte en un conflicto de cárteles por el control de Michoacán, y se les señala como uno de los productores de la metanfetamina que se distribuye en California. El grupo de los hermanos Sierra Santana hizo su aparición pública como una escisión que se dio dentro del movimiento de las autodefensas de Michoacán en el año 2014. Los grupos denominados autodefensas, estaban encabezados en 2014 principalmente por José Mireles, Stanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, pero también del americano, personaje señalado por reportes periodísticos como involucrado con los grupos delictivos de la zona. El movimiento de las autodefensas surgió como una iniciativa ciudadana de armarse y defenderse, frente al cártel de los caballeros templarios que por esos años aterrorizaba la zona. Tuvo gran relevancia en todo el estado obligando al gobierno federal en turno, de Enrique Peña Nieto, enviar a un comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, que fue Alfredo Castillo Cervantes. Muchas de las autodefensas que surgieron en Michoacán eran señaladas como integrantes del crimen organizado. Con Castillo Cervantes como enviado para solucionar el grave problema de seguridad que vivía el estado, se armó a delincuentes, lo anterior lo asegura el ex coordinador general de estos grupos, José Mireles. Los hermanos Sierra Santana habrían colaborado para cada uno de los grupos criminales de Michoacán, según refieren informes oficiales y testimonios difundidos en internet por parte de quienes formaron parte del crimen organizado, algunos arrestados, otros ejecutados. Los Viagras sirvieron también a las autodefensas que dirigió Stanislao Beltrán Papá Pitufo, cuando José Manuel Mireles fue hospitalizado tras sufrir un accidente aéreo. Cuando Stanislao Beltrán decidió pactar con el gobierno federal para darle legitimidad al grupo paramilitario y de este modo naciera Fuerza Rural, los Viagras también se unieron al movimiento. El que fuera comisionado para la seguridad, Castillo Cervantes, conformó a integrantes de los Viagras en la unidad especial G-250 para combatir a los caballeros templarios y lograr más tarde la captura de Servando Gómez Martínez Latuta. Un informe de inteligencia del Gabinete Nacional de Seguridad de México, del 2015, informó que el grupo armado llamado los Viagra, que era parte de una autodefensa, en realidad se trataba de una organización criminal que operaba bajo la fachada del movimiento de autodefensas. Los Viagra eran grupo armado involucrado en el narcotráfico como parte de un colectivo criminal en el estado de Michoacán, conocido como el Cartel H-3, de acuerdo al reporte. El informe señala que los Viagra tuvieron lazos con el fundador de la familia michoacana, Jesús Méndez, alias El Chango, y que trabajaron para su grupo criminal antes de unir fuerzas con el cartel de los caballeros templarios. Tras los ataques a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad el 26 de octubre del 2013, los templarios difundieron narcomantas en las que acusaron a los Viagra de ser los responsables. Los Viagra son delincuentes peores que yo, que no apoyan ni a su madre y no tienen lealtad ni honor. Estas fueron las últimas palabras que la tuta pudo difundir por redes sociales, antes de su detención, el 27 de febrero de 2015. Luego vendría la alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación, que lidera del Mencho. La relación entre los hermanos Sierra Santana y el líder del CJNG se remonta a su etapa en los palenques. Es conocida la afición del Mencho por las peleas de estas aves, lo que le ha valido el sobrenombre del Señor de los Gallos. El cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se alió con los hermanos a través de Jordino Seguera, conocido como el H.I. Primo de El Mencho, quien operó como líder de los Sierra Santana en el municipio de Apatzingán. Sin embargo, el CJNG y el narcoclan Sierra Santana rompieron lazos y el cartel se alió con Miguel Ángel Gallegos Godoy, conocido como el Miguel Adas quien, se cree, era el verdadero líder de la familia Michoacán. La lucha por el mercado droga se ha recrudecido en las últimas semanas en Michoacán. Los enfrentamientos que han ocurrido en distintos municipios entre el cartel Jalisco Nueva Generación, los Viagra, lo que queda de los Caballeros Templarios y otros grupos criminales que operan en la zona, han ido en aumento. Las balaceras se han registrado en varias comunidades, desde San José de Chile hasta el ejido Holanda, en donde integrantes de la delincuencia organizada se enfrentaron por horas sin que fuerzas de seguridad se presentaran. Testigos refirieron que en los ataques incluso utilizaron explosivos. Actualmente están operando los Caballeros Templarios, los Viagra y otros cárteles más pequeños, que aunque son antagónicos entre sí, presuntamente se unieron para no dejarle la plaza al CJNG. Sin embargo, hay uno que ha destacado por enfrentarse directamente con el CJNG, se trata del narcoclan de los Sierra Santana han sobrevivido con alianzas, traiciones y burlando a las autoridades. Sin temor alguno los Sierra Santana le han tenido una serie de enfrentamientos y cierres de carreteras contra integrantes del cártel dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes. A la fecha, varios líderes regionales de los Viagra han sido abatidos o detenidos. Entre ellos Gabino y Carlos Sierra Santana, este último muerto en un enfrentamiento entre grupos criminales en Buenavista Tomatlán. Las autoridades también detuvieron a Jordino Oseguera, primo de Esmencho que operaba para los Sierra Santana desde los 12 años. Aún quedan libres los otros cuatro hermanos Sierra Santana, encabezados por Nicolás, su hombre fuerte en la lucha por la plaza de Tierra Caliente, frente a Del Mencho.